¡Ah! ¡El Sonic! ¿De quién jugaba esto? Yo jugaba, chicos. ¿Qué recuerdos? A mí me encanta mi finura. Tres años atrás. Casi lo compré esto. Pero ya que no tenía edad suficiente, no lo compré porque necesitaba la confirmación de mi madre. De mis padres. Bueno, ahora tampoco puedo, pero... Cuando yo me iba sola, tal vez me lo voy a comprar. No sé, solo por un día me quiero tener esto, chicos. ¿Se necesita permiso? No, no. Voy a explicar por qué. Permiso. Porque era compras de internet. Así que necesitaba... Para que... Permiso. O sea, que... Pedir a mis padres para que ellos paguen, pues. ¿Sabes? Ajá. A eso me refiero. No es que mi familia sea un estricto. Pero me dio mucha vergüenza. Entonces no lo hice.